La chica francesa Que me visitan sueños En la realidad Cuando de mi soy dueño El oro que empeño Lejos del rebaño Las palabras que acuño Cerca del antaño Mi chica francesa Mi chica guerrera Bonita como un panamera Eterna como un poema Esbelta como lo que a la vista ciega Mi chica francesa Mi condesa La de las noches en vela La que inspira poemas La que congela y quema Mi chica francesa Mi condesa La de las noches en vela La que inspira poemas La que congela y quema Mi chica francesa Verduga, juez y presa Feliz preso, mensajera en mi idioma Se expresa El agua que cae en la pradera La que aguanta la presa El mar que el barco navega Exento de fronteras La chica francesa La chica francesa Que por pares camina Sobre puentes y sus barandillas Entre multitudes Con tantos sueños como pesadillas La gran muralla Petra y Jack Iluminan como una bombilla Todas partes del mundo Y sus maravillas Mi chica francesa Mi condesa La de las noches en vela La que inspira poemas La que congela y quema Mi chica francesa Mi condesa La de las noches en vela La que inspira poemas La que congela y quema Mi chica francesa Como cuenca tan bella La muerte que espera La vida que llega Tan enigmática Como las pirámides Bajo las estrellas Con toneladas de peso En cada piedra Mi chica francesa Mi chica guerrera Bonita como un panamera Eterna como un poema Esbelta como lo que a la vista ciega Mi chica francesa 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 Gracias.